Este lunes el príncipe Harry y su esposa, la ex actriz estadounidense Meghan Markle, confirmaron que se serán padres por primera vez. Según informaron a través de redes sociales, el bebé nacerá en el segundo trimestre de 2019. Sus altezas reales aprecian el apoyo que han recibido de personas en todo el mundo desde su boda en mayo y están encantados de compartir esta feliz noticia con el público, comentaron en ese momento. Según informó la agencia de noticias AFP, tras el anuncio, la pareja llegó a Sydney, Australia, en el marco de una gira de 16 días por el Pacífico, su primer gran viaje al extranjero desde que se casaron. Uno de los primeros compromisos a los que asistieron los duques de sus ex, fue una visita al zoológico Taronga, donde fueron esperados por cientos de curiosos que querían saludarlos y felicitarlos. Allí la pareja protagonizó un divertido momento que dio la vuelta al mundo. Mientras saludaba al público, Meghan recibió un hermoso ramos de flores de un hombre desconocido. A los pocos segundos, Harry camina hacia el hombre y lo, enfrenta, en tono de broma, por haberle dado aquel regalo a su esposa. No puedes darle flores tan grandes a mi esposa, dijo apuntándolo con el dedo. ¿De qué va esto?, agregó haciendo reír a los presentes. Una publicación compartida por Meghan Markle, arroba rof sus ex, el 15 de octubre de 2018 a las 6 y 2 de la mañana PDT. Durante la jornada, los duques también recibieron de regalo un par de votas su jeje diminutas para su bebé, de manos del gobernador general que representa en Australia a la reina Isabel II. Realmente no podíamos haber soñado con un mejor lugar para anunciar, el bebé venidero, niña o niño, declaró el príncipe. Igualmente, celebró que la cerveza se sirva al mismo tiempo que el té durante una recepción por la tarde, al más puro estilo australiano. Harry, de 34 años, y Meghan, de 37, se dieron el «si quiero», el 19 de mayo en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, en una ceremonia retransmitida por las cadenas de televisión de todo el mundo. El duque y la duquesa de Sussex han emprendido una gira de 16 días que también los llevará a Nueva Zelanda, Fiji y las Islas Tonga. Recibimos con gusto críticas constructivas pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos.